Hola chicas, aquí estamos, aquí soy yo, MrNawel19, en una partidilla de los juegos del hambre. Es una partida comentada por encima, no es una partida grabada en directo. Atención a la suerte que tengo aquí al coger toda esa mierda. La verdad es que fue la clave para ganar la partida. Bueno, quería comentar solamente un par de cosillas. La primera es dar las gracias a toda esta gente que me sigue después de haber estado dos meses fuera de YouTube. Que yo realmente pensaba, digo, guau, me voy de YouTube dos meses y cuando vuelva no me va a ver nadie. O sea, estaré más solo que la una, bajaré las reproducciones. Y realmente fue así, bajaron suscriptores y bajó de todo. Y nada, ya la vuelta, realmente quedé gratamente sorprendido. Porque vi que el vídeo de mi vuelta tenía bastantes visitas dentro de lo que cabe. Para haber estado dos vídeos sin subir nada. Luego los vídeos que subí a continuación, pues, han ido creciendo, han ido bastante bien. Uno de 200 y algo de visitas y otro de 170 y pico, no sé. Porque son números que realmente, como se dice, que se aprecian, ¿no? Porque, coño, mira, atención a esta doble baja. ¿Qué me acabo de hacer con esos dos? Un pequeño bukaque. Y a este también. Pillo por tonto, por venir con el amiguete. Bueno, simplemente, era eso que digo, que se aprecia mucho el cambio del canal, ¿no? Dar las gracias a toda esta gente que estuvo siguiéndome, que no se desuscribió, que... Siempre hay gente que me preguntaba, hey, ¿cuándo vas a subir vídeos? No sé cuántos. Y yo, bueno, pues, cuando me compre un ordenador, pues, ya subiré, no sé qué. Y nada, simplemente estoy viendo que el canal está creciendo bastante. Tras dos meses de no subir vídeos, has pegado un subidón de suscriptores que, la verdad, no me lo esperaba para nada. Has subido como de suscriptores. Es poco, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Te das cuenta, porque se nota rápido en los likes, se nota rápido en los comentarios. Y, coño, todo esto te anima a seguir con lo que es este mundillo, porque... Si tú te ves solo en este mundo, si te ves solo en el sentido de que no hay nadie que te siga, pues, como que no vale la pena, ¿no? No es la finalidad de lo que es compartir. Porque si lo compartes contigo mismo, pues, no tiene... No sería compartir. Así que, una vez más, simplemente dar las gracias a toda esta gente que me ha seguido por aquí. Y nada, atención a este que me quiere hacer todo lío, que me pego una paliza y yo... Lo pensé bien, lanzo un antorpel y me protejo con la espada. O sea, sabéis que si te proteges con la espada cuando caes o te hacen daño, el daño se reduce a la mitad. Así que, siempre tenerlo en cuenta a la hora de jugar, porque eso es un dato muy importante que casi siempre te salva la vida. Y nada. Pues eso, por última vez, dar las gracias a toda esta gente que se quedó conmigo, toda esta gente nueva en el canal y... Muchas gracias a todos y os dejo con el final del gameplay, o sea, el final de los Juegos del Hambre, que se está acercando ya. O simplemente, mejor, mira, acabaré de comentarlo y... Y ya está. Mirad a este... Que va con una espada de estas chetadas y no hace nada, ¿eh? Por el lag, seguramente. Y pues nada, aquí se acaba. Adiós. 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 Adiós.